El sonido más loco te retoma todos los cerros El sonido más loco te retoma todos los cerros El sonido más loco te retoma todos los cerros El sonido más loco te retoma todos los cerros Este es el sonido desde el monte que te traigo aquí ando Aquí estoy no me voy con cuidado Locote malvado tumbado escándalo con mi lado Para la raza van las rolas dedicado Prendido como un cerillo, ansioso y pelón Mi lado Nuevo León, crazy malillón Un balsa de mi toque pa'l fulmón Hoy te explico homie, trago a Marco y el perico Pa' la bola motarrola, que la jura ponga cola Presidente y Coca-Cola, esto lo de mi cor Para mi México, lente oscuro, grimo seguro Muy feliz, yo te lo juro Acá parqueado en el cerrote, moreno penonzote Ya te la sabes, soy el González Guadalupe Juárez, ripando en el reino Borracho en la banqueta y guaynos Pues así es como la ves, más de una, más de dos y más de tres Calcetones con mis shorts y mis cortes Que pues que hubo yo le subo a la radiola Sube la rola pa' toda la bola que retumbe Soy un pelón, el micrófono, el nuevo león Sacando lumbre El sonido más loco te retoma todos los cerros El sonido más loco te retoma todos los cerros El sonido más loco te retoma todos los cerros El sonido más loco te retoma todos los cerros Hey que hubo le, aquí nomás retombando El sonido más locote que bajó desde el cerrote Para darle fierro por todo Nuevo León Con todos mis compas locos llegamos donde llegó Para todos los paisanos y también los que se han ido Este es el sonido puro mexicano lingo Llegando a la frontera cruzaron una de aquellas De tu lado a mi lado esto es lo que te queda La gente del norte andando hasta el tope Escuchaste ruido para que te escondes Dándole en buen rol para que se escuche mejor Con este sonido de mi región te llegó Para todos los estados ahí les mando este veneno Con su compa Ortega siempre tendrán de lo bueno Desde acá en el cerro en el centro de mi pueblo Va pa' mis paisanos que escuchen de lo bueno El sonido más locote retomando los cerros 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 El sonido desde el monte te llegó de frente Todo esto explota desde el centro de la mente Pero siempre al frente no fue de repente Quiero que me entiendas güey y me mires de frente Sácate unos tragos porque ando bien mal de a madre Voy con mi compadre y a los dos nos vale madre Con tragos amargos casi siempre guainos Ya llevamos años y no pueden aplacarnos Óyeme, mírame, si andas todo pánico El sonido desde el norte es lo que te traigo Droga que se mete a tu cerebro como trueno Esto es pa' que pruebes un poquito de lo nuestro Aquí estamos representando a toda la bola de cabrones Desde el área 81, 8 Cerro Grande y famoso Acá en el 81 Echando humo Con los ojos de chamuco Me dicen ruco Con sonido loco Épale, ¿qué pasó? Ya somos cinco El sonido escandaloso que bajó del cerro Pícale al acordeón Pa' que sepan de dónde soy Desde los cerros Cerros, cerros, cerros Juárez, Nuevo León Juárez, Juárez, Nuevo León Lingo M Lingo M Representa Lingo M Mente loca se descoca Cuando el diablo entra y no toca Truenan las botellas cuando se pone de aquellas Todo está caliente Así es este ambiente Todos con las manos bien arriba Porque esto no va a parar A los pinches micrófonos hacemos paniquear Original como el sarape Aquí pa' que te guaches No salto sin guarache Aquí pura talla grande Del cerro a la ciudad Esto no puede parar El sonido desde el monte Neta que no hay nada igual Neta, güey El sonido más loco te retomando los cerros 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 El sonido más loco te retomando los...